¡Elie! ¿Están bien? ¡Tienes que hacer esto! ¡Así es! ¡Ahora quiero que suban todos! ¡Es muy sencillo! ¡Que no ocunda el pánico! ¡Solo son dificultades técnicas! ¡Sí! ¡Quiero que se agarren bien! ¡Ya! ¡Ya no aguanto más! ¡No respiraste! ¡Y ahora yo también respiré! ¡Ya! ¡No estoy muerto! ¡Oye, qué voz tan ridícula! ¡La mía! ¡Deberías escuchar la tuya! ¡Ya quedó sin ella! ¡Ok, ok! ¡Y uno y dos! ¡Christmas! ¡Christmas! ¡Dimies! ¡Estoy loco, Roger! ¡No es venenoso! ¿Eh? ¡Eso sí se escucha horrible! ¡Ya no se rían! ¡Cállense! ¡Ya no se rían! ¡Cállense! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Cuál es la regla número uno? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Solo se ríen! ¿Eso qué tiene de malo? ¡Ellos se rieron y murieron! ¡Ja, ja, ja! ¡Déjen de reírse! Sabes que es lo más gracioso, que intentamos salvar así, y ahora vamos a morir. ¡De la risa! Yo no quería así. ¡Sí, sí, sí! ¡Es un soquete! Gracias por meterle a este niño. Hace años que no me divertía así. Gracias a ti por dejar la manada. ¡Eso estuvo super! ¡Qué basta! ¡Me están viendo y no ven! ¡Moriremos aquí! ¡De la risa! ¡No, no, no! ¡Siempre tengo que ser todo yo! ¡Vamos, vamos a morir de la risa! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya vete! ¡Ajo mi cama! ¡Sí, no, no! ¡Ya viste! ¡Ya viste! ¡Ya viste! ¡Ya viste! Eh, no escuchaste todo, ¿verdad, Bumbón? Sí, sí lo escuché todo. Pues, bien. Si mojas mi cama, era el efecto del gas, bro. Bueno, pues, moviéndose. ¿No olvidas algo importante? Más bien algo importante. ¡Yo solo estoy!